Cambiamos de tema, el Legislativo abordará este viernes el decreto de amnistía e indulto que favorecerá a procesados en el gobierno de Yanine Áñez. En medio de la polémica y el rechazo de la oposición, este viernes la Asamblea Legislativa instalará la cuarta sesión ordinaria para tratar el decreto presidencial para conceder amnistía e indulto a un millar de personas, entre ellos dirigentes y políticos acusados presuntamente de forma irregular en el gobierno interino de Yanine Áñez. Se libere de todo cargo penal a los que han sido procesados sin ningún motivo, entre ellos muchos de nuestros hermanos dirigentes en la gestión del gobierno de facto, aproximadamente mil personas. Es una determinación del presidente y solamente el día de mañana está programado ya la sesión plenaria de la Asamblea, ahí se va a tratar su aprobación, sus rechazos, ahí no se considera artículo por artículo. Aunque no detallaron los nombres de los beneficiados con esta medida, el presidente del Senado reveló que está incluido el expresidente Evo Morales. Por supuesto todos, todos los que han sido acusados sin ningún motivo hasta el momento, son más de un año que no se encuentra ninguna prueba, ningún cargo penal, pero bueno, están en este momento, sigue con ese perjuicio de estar yendo a firmar, o algunos detención domiciliaria, en fin, ¿no?